Los precios de los neumáticos, ¿cuántos salen en Chile? Mucho menos que allá, seguro. ¿Cuánto menos aproximadamente? Mirá, por ejemplo, esta de alta gama, para camionetas, que sale 220 dólares. Que allá, obviamente, más de la mitad sale, que es lo que sale allá. Por ejemplo, esta de gama, de auto, gama media, vento, todo, la tenés de 80 dólares a 50 dólares una económica. Es decir, que por ejemplo, todas las que son primeras marcas, la diferencia, ¿cuántos menor con respecto a Argentina? 50, 60% menos. ¿Todo tipo de vehículos grandes, chicos? Claro, todo tipo de vehículos grandes, 50, 60% de segunda medida. Tenemos, por ejemplo, todas estas que son las más económicas. ¿Qué tipo son? ¿Qué marcas son? ¿Cuántos salen? Las más económicas, su procedencia es china, y obviamente son mucho más económicas. Y ahí ya tenés un 70% más barato de lo que sale allá. ¿Cuántos salen y para qué vehículos son? Bueno, esta que era de camionetas, digamos, lo tenés en 120 dólares, aproximado. Autos de gama media, la tenés, bueno, 50, 38 dólares para autos más chicos. ¿Cómo es más conveniente pagar? Nosotros recibimos efectivo, tarjeta de débito, crédito. Lo más conveniente, lo que yo siempre más consejo es traer dólares. Trayendo dólares le podés ganar un poquito más al cambio. Entonces le reciben directamente el dólar a los argentinos. Tener la casa de cambio también, acá a tres cuadras. ¿Y ahí te lo cambian a qué precio, más o menos? Y hoy por hoy la casa de cambio lo tenés en 9.70 aproximado. ¿Cuánto se cambian, por ejemplo, en un día típico? Mira, los fines de semana, que es el sábado el que es más fuerte, más o menos tengo entre 40, 45 vehículos con patente argentino. ¿Y vienen desde qué hora? ¿Desde temprano? Desde las 6 de la mañana que hay gente de afuera esperando. ¿Cuándo ustedes notaron este auge? Desde enero.